Bueno amigos pues ahorita lo que estoy haciendo es conectando el DMX a las luces Ahí tengo las American DJ BCB 5RX y las Chave Intimidadores Cuando estoy poniendo el cable del DMX ya abrí el programa, tengo una escena Para cuando yo conecte el cable a la luz Reaccione a la escena como esta Pues ya está proyectando una imagen allá Entonces Aquí nada más tengo que pentear las luces Esta va aquí DMX IN O sea DMX ENTRA Ya le puse el cable Ahora Voy a conectar el cable Aquí A la luz DMX OUT Ahí está ya el endrógeno Ahora tengo que tocar otro cable No Solo no está Solo no está Ahí está Ahí Ahí está Aquí viene Aquí viene Ya reaccionó la luz Vieron Otra DMX OUT DMX OUT Esto es lo que no me está ayudando mucho Pero con una mano pero menos Ahí está Y así sucesivamente una tras otra Como siempre entiendo Aquí va Ahí está Ahí sale Y ahí sale Y entra Aquí 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 Y ahí está La intimidad De hecho de ver Les quiero decir No importan las marcas Que sean iguales O sean diferentes Una Dos Tres Cuatro Cinco marcas O seis O más Marcas diferentes Mientras sean DMX Y las tengan en el número En su dirección correcta Siempre les van a funcionar Les van a funcionar Con su controlador No importa Les digo No importa Si Si son De la misma O son diferentes marcas Aquí 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 ya está También Ahí está Ahora tiene que Salir otra Y aquí Esa La voy a poner Al otro De vuelta Hasta arriba Aquí miren Voy a dar una vuelta Para que el cable No quede tan pulgado Ahí está Y aquí Este A ver A este Mira Ahí está Me faltó un cable Si Ábrelo Haz lo que tengas que hacer Para que puedan abrir más Los estos Si Ahí hay una En la caja De los De los Estructuras De la estructura Como ven Yo tengo tres marcas Trabajando diferente Tengo la American American DJ Y American DJ Pero mientras Las tengan En la misma dirección Va a trabajar Este no se movió Porque necesito Subirle dos números En su dirección Está en 103 De 103 Creo que la tengo que poner En 105 Si ven Ya Respondió ahí Ahora lo que Quisiera intentar Es poner un Wireless A ver si me funciona Un wireless Bueno pues ya conecté Ya conecté El Transmissor El cable Para ver si lo puedo usar Aquí Arriba A ver No se si sirva Les repito Y luego esto Esto no No da mucho Espacio Para poderlo conectar No sabe si funciona Un recibidor No se si vaya a funcionar O si esta funcionando Creo que esta funcionando Voy a calar Porque todas están De colores No A ver A ver Déjame ver algo Tengo que Hay que comprar Estos Estos Cablecitos Si si esta Funcionando A ver Si pudiera Poner otro Transmissor A la luz De acá Para no tener Que correr Un cable En medio Tiene rato Que no Uso Los Transmissores Los Recibidores Algo que necesito Checar Es que Esas Bici Bici Spads También Necesito Cambiar El número Bici Es para 133 ¿Dónde están? En el 133 Si no Que no van a funcionar 133 Está en el 133 Ahí está ya Está funcionando Hay que hacer lo mismo Con la de allá Pero esta La voy a cruzar un poquito También Tengo que cambiarle El número Bueno amigos Pues ya Terminamos Son las 4 de la tarde Ya la fiesta empezó Aquí tenemos la cabina Soundcraft Expresión 3 El controlador Neumann Tenemos la Rotadora Para la iluminación Les voy a mostrar Aquí está la La prendemos Y además Aquí Vamos Los cambios Para la La Esta mi amigo En la música Usó los Inalámbricos Pero no los conectó No los prendió Así está el audio Ya empezó La simfónica Una fiesta De mis amigos De la gente De Oaxaca Así está el audio Miren Así es como tenemos El acero Abre esa tarde Tenemos la pantalla Nomás pusimos 12 paneles 6 arriba 6 abajo Los bajos JBL Doble 18 JBL Como el sonido Wolverine USA